Pero no hay nada, pero no hay nada, pero no hay nada, pero no hay nada. Pero no hay nada, pero no hay nada, pero no hay nada, pero no hay nada. Pero no hay nada, pero no hay nada, pero no hay nada, pero no hay nada. Pero no hay nada, pero no hay nada. Pero no hay nada, pero no hay nada, pero no hay nada. No hay nada, pero no hay nada, pero no hay nada, pero no hay nada. No hay nada, pero no hay nada, pero no hay nada.